Hoy intentaremos derribar a Skibiditoilet, el monstruo más terrorífico del mundo. ¿Lograremos sobrevivir a sus ataques malditos para poder golpearle con nuestros supercoches? Para comprobarlo no te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita. O Skibiditoilet irá por ti. ¡Acabemos con el retro de Creepypasta! ¡Vamos allá! Bienvenido al canal de León Picarón. Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción. Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción. Y activa la caca campanita en un simple botón. Y ahora prepárate porque empieza la función. Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción. Bueno, bueno, bueno amigos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de... Tirdown, 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 Tirdown. Así que madre mía. Bienvenidísimos a nuestro juego favorito últimamente. Porque hoy nos vamos a enfrentar al monstruo de moda. ¡A Skibiditoilet! Que la verdad es que es buen bicho, eh. Con sus rayitos láser y todo, parece el jefe en fase 1. Así que amigos, si dais mucho apoyo a este vídeo, ya sabéis que nos enfrentaremos a todos los enemigos de Skibiditoilet. Y bueno, va a estar muy guay y muy curioso intentar destruirle. Pero ya sabéis que la forma más eficaz de acabar con él es venir a tirar de la cadena. ¿No tiene cadena? Así que desde el principio era una trampa. ¿Sabes qué? Pues te la dibujo yo. Y ahora tiro de ella. ¡Hala! ¿Ha funcionado? Parece que no. Lo cual solo nos deja como posibilidad de acabar con él... ¡Nuestro super... ¡Cochas! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Levanta, levanta! Va a estar un poco Skibiditoilet, ¿eh? Pero confiamos en nuestros vehículos. ¿Verdad, motoscroto? A ver, a ver si sales de ahí. Venga, ánimo, tú puedes, tú puedes, tú puedes. De verdad, ¿por qué las motos son tan inútiles en T-Round? ¿No veis que tenemos enfrente la posibilidad de evitar un apocalipsis de retretes? ¡Es que nadie, nadie va a pensar en los niños! Pero le doy, le doy, le doy. Hombre, hay tanto que le he dado, chaval, en todo el diente. Esa sonrisa ya no es tan perfecta, ni tan cautivadora, ni esos ojos, ni ese retrete. Bueno, amigos, dejemos de fantasear que este tío va a provocar un apocalipsis de retretes contra un apocalipsis de hombres cámara. ¡Y no podemos permitirlo! ¡En toda la nariz, tonto! Amigos, ¿soy yo o tiene la cara más dura que he visto en mi vida? O sea, ¿habéis visto lo dura que la tiene? Es realmente dura. Vamos, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El tractor acrobático! Ahí está, le he dado, pero de verdad que fijaos el poco daño que le hacen los coches. O sea, es de los más duros que he visto nunca. A ver, vamos a atacarle por un lado. ¡Venga, que así no nos pilla con su rayo! ¡Eh, toma, en todo el retrete! Eh, chicos, ¿por qué dentro del retrete hay partículas como color marrón caca? Prefiero no saber qué es eso, la verdad. Así que, buce, es colara. ¡Adelante, me chupa un huevo que seas el alfa! Chicos, de verdad, ese rayo revienta demasiado. Algo hay que hacer. Tal vez pueda esquivarlo con este pepinaco. ¡Dispara, dispara! ¡Venga, sí, sí, tú dispara, que no me das ni una! Bueno, algo es algo. De verdad, amigos, que estoy flipando. Está muy mamado. O sea, no sé ni siquiera si el camión de YouTube podría hacerle algo. ¿Cacamóvil? Tú, desde luego que sí. ¡Uno de los grandes MVPs! ¡Adelante, Cacamóvil! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué? A ver, de retrete a retrete, por favor, solamente... Venga, ya está, solo quería hacerte eso. Claro, lo escuches, retrete, tengo otro. Está el Cacacamóvil. ¡Y el retrete móvil! Fijaos, tiene un retrete en el capó. Entonces, ¿se pensará que soy un aliado? Y ahí va, ahí va. ¡Golpe épico! ¡Tómalo! Sin nariz te quedas. Y casi sin retrete. Esto es un poco extraño. ¿Ey, aquí abajo? Vale, solamente está la cabeza. ¡Gerónimo! ¡Ah! ¡Ujo, espera, que cae! Y aquí hay marrón. No me gustaría saber qué es esto, así que me piro. ¡Ay, retrete, Sama! Hay tantas cosas que no sabes. Seguro que no sabes. ¿Qué hacer cuando te enfrentas a un coche indestructible? ¡Ay, amigo! ¡Ay, la que se te viene! ¡Prepárate, que el emoji carro! Es indestructible. Y no se ha quedado. ¡Ay, no! Esto me lo pagará escaro. Es que me dete. Así que, el Booster Renator se encargará de enseñarte cómo se hacen las cosas aquí. ¡Tómalo! Booster Renator siempre supe que podía confiar en ti. Mira, 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 mira. Como trepa, como lo revienta por dentro. ¡Madre mía, el Booster Renator! ¡Madre mía! Siempre confié. Sigue, sigue. Como, reventamos. No, 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 que se rompe. ¡No, que se rompe! Y me salí del retrete. F en el chat. Se lo puedo intentar reventar un poco, pero ya poco sirve. Pero igualmente, chicos, creo que de momento el Booster Renator está siendo el gran MVP de la noche. Porque sabéis que podéis poner en los comentarios cuál es para vosotros el coche que más daño le hace a Skibirito Aireto. Y para ello vamos ahora con uno de nuestros mejores MVPs. Skibirito Aireto lo está petando mucho en YouTube, ¿verdad? Pues ahora va a ser YouTube el que lo va a petar, pero en la cara de Skibirito Aireto. Amigos, ya conocéis el camión de YouTube, ¿verdad? El camión que lleva toda la carga de este vídeo. Así que, cuantos más likes dejéis, más os suscribáis al canal, más apoyáis este vídeo en concreto, más va a explotar este camión para reventarle el caneto. Así que venga, cualquier interacción me vale. Un comentario, compartir el vídeo con vuestra abuela por Facebook. Suscribíos al canal, activad la campanita, ved este vídeo, ved cualquier otro, una interacción es lo que hace que esto explote, que lo flipas. Así que, Skibirito, papapapias, ¿estás preparado? ¡Con todo el apoyo de la gente que la canita está feliz! ¡Va a acabar con esto! Yo le quería explotar en la cara, pero fijaos cómo cae toda la caca por el retrete. Está bastante bien hecho, la verdad. Ahí está, vaya pedazo de paliza que te ha caído, querido amigo Skibirito Aireto. ¡Madre mía, qué feo, eh! En fin, viendo que su cara es de las más duras que he visto en toda la maldita historia, habrá que ir con coches que le puedan hacer daño de verdad, ¿no? Así que a ver, Skibirito Aireto. Es que está en fase 2, creo yo, ¿eh? Yo creo que sí. Y si no, amarillo, por la rampa de la izquierda, que no se lo esperará. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Madre, madre amarillo, madre amarillo! ¡Toda la cisterna por dentro! ¡Ese es mi amarillo, ese es mi amarillo! ¡Y tómala! Vale, le hemos reventado la cisterna por detrás. Eso algo de daño le ha tenido que hacer. Y si no, ¡se lo estampamos ahí! ¡Toma! Con el cacamóvil, ¿eh? Ahora el cacamóvil sí que ha sido útil, ¿eh? Esto cuenta como golpe del cacamóvil, sin duda. A tu casa, Skibirito Aireto. Fijaos qué agujero le hemos hecho. Está ardiendo, está muriéndose. Yo creo que aquí vendría bien una pequeña... ¡Limpieza! ¡Se viene lag, se viene lag, se viene lag! ¡Madre mía! ¡Madre mía, bola eléctrica! ¿Cómo limpias, eh? ¿Cómo limpias? Ojalá tuviera una de estas para echarlas por mi retrete cada vez que se quedan los rastrojos de mierda. ¡Ahí está! Bueno, un boquete en el retrete que lo que ha hecho es limpiarlo, ¿eh? No lo ha ensuciado, simplemente lo ha dejado limpito. Madre mía, ¿cómo está la cosa? Y eso que aún nos falta bastante, no os preocupéis que recuperaré en nada el total de los FPS. Mientras tanto, Skibirito Aireto. ¿Podrá pillar a Fernando Padre Loncho? Yo digo no, yo digo no, yo digo jamás. ¡Vamos, ya! ¡Grande Fernando Padre Loncho! ¡Míralo, míralo, míralo! Como reventamos por dentro, lo dejamos sin dientes, sin mandíbula, sin nada. ¡Qué grande, qué grande, qué grande, Dios! Madre mía, ¿pero cuántos boquetes tiene ya esto? Espectacular la que estamos liando en el interior de Skibirito Aireto. De hecho, creo que lo mejor va a ser reventarle este retrete del todo. Para que haya bastante menos lag. Así que, ¿qué os parece si vamos con un coche explosivo? O no, mejor aún. Si vamos en la noche con uno de los coches más poderosos. Voy a dejarte sin retrete, querido amigo. ¡Hombre, que sí! Porque yo no soy un héroe. No soy león. Yo soy Batman. Así que prepárate. Madre mía, ¿qué miedo da con los ojos rojos de noche? Esquívalo, Batmóvil, esquívalo. Tenemos que acabar con ese retrete y con el lag que eso produce. Y lo vamos a hacer, ¿verdad, Batmóvil? ¡Verdad que sí! Skibirito. ¡Ahora! ¡Autoexplosión! ¡Dios! Madre mía, ¿qué pedazo de explosión? ¿Qué, le está reventando todo el cuello a Skibirito Aireto? ¿Qué carajo es esto? ¿Qué? ¿De verdad? ¿Qué, qué, qué es esto? No entiendo nada. ¿Qué le está pasando a su cuello? Fijaos. ¡Odios, odios, odios! Ahora esto sí que es un retrete. Todo lleno de mierda abajo. Mira, mira, mira. ¿Cómo se limpia la caca después de la explosión del Batmóvil, eh? Así se hace. Y dejo la bola por ahí, yo qué sé, cavando un túnel subterráneo. Igual nos encontramos petróleo. Vete tú a saber. Eso sí, ahora la cosa sí que está bien, ¿eh, amigo? Así que podemos acabar con esto de una buena vez. Tengo hambre y me quiero ir a cenar. Y no, no quiero cenar un retrete. Ni un Skibiriti. Toilete. Vale, atacaremos por las otras rampas mejor. O tal vez atacar... Vaya, ¿qué le ha pasado a ese helicotelo? Tal vez debamos atacar con vehículos aéreos. Vale, vamos, que no me da, que no me da. Qué pringado eres. ¿A dónde vas con ese rayo, eh? Soy un helicóptero de los Camerama. Vale, na, en cuanto le he dicho eso me ha reventado. Mejor me callo la boca. Calladito estoy más guapo. Aunque yo tengo miedo cuando escucho él. Es que... Tú deberías tener miedo cuando escuchas él. ¡Dora, Dora, 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 la excavadora! ¡Dora, madre mía! ¡Madre mía, Dora! ¡Dora, te quiero mucho! Dora es la mejor. Atraviesa todo el cepolo, todo el retrete y aparcada. Es más, se queda aquí aparcada, ¿eh? Esa es Dora. Si es que es imposible no quererte, Dora. De hecho, podemos hacer más túnel, ¿no? Venga, va así, haciendo un túnel aquí, construyendo túnel. Perfecto. ¿Querías un túnel subterráneo? Pues ahí lo tienes, Skibiritoilet. No puedo tirar de la cadena, pero sí te puedo dejar literalmente sin retrete. Desde la base. Mira, 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 mira. Así se hace, así se hace. ¡Madre mía, Dora! Es que es la mejor Dora la excavadora, ¿eh? Venga, ya me dirás tú ahora cómo sobrevives, ¿eh? Un abrazo, crack. A ti y a toda tu Skibiritoilet family. Ahí lo llevas, pipiolo. Madre mía, ahora la cosa se pinta un poquito mejor, ¿eh? Skibiriti pringado. Vamos con más vehículos. Tenemos que hacerle sentir el verdadero terror. ¿O nos lo hace sentir él? ¡Oh, se lo hacemos sentir nosotros! ¡Toma, en todo el cuello, tonto! Vamos, vamos, espera que trepo. Espera que trepo con el coche fantástico, dinámico, en el ámbito magnánimo más mágico del árbitro del cántico. ¡Ojo que sube! ¡Ojo que sube y me cuelo en el cuello! Bueno, tampoco es que tenga mucha potencia este auto, ¿eh? Las cosas como son. Ahí va directamente al fondo del retrete. ¡Ay, ay, ay, Skibiriti, Skibiriti! ¿Cuánto te falta por aprender de la vida, jovencito? ¿Alguien te ha enseñado que los retretes no pueden con los tanques? Y menos si el tanque se llama Mati y es argentino, boludo. Dale, Skibiriti, ¿qué? Skibiriti, mamá, pija, guacho. ¡Mirá, mirá, mirá cómo te disparo! ¡Wow, en la cara! ¡En la cara! ¡En el cuello! ¡Wow, cómo te quiero, Mati! ¡Cómo te quiero, Mati! ¡Es que eres el mejor! ¡Es que es increíble! ¡Le he dado en todo el cuello! Venga, ya que estamos, le reviento un poco por aquí debajo el retrete. Aquí hay que hacer reformas, aquí también. Y me acabo de romper a mí mismo el tanque. ¡Limpieza de la caca que ha sobrado! ¡Qué placentero es! Encima con esta bola, mirad, mirad cómo se va yendo todo. ¡Ah! ¡Qué poca vida le queda a tu retrete, amigo mío! A ver, tenemos que reventarle esa cara. ¿No estáis de acuerdo? Por lo tanto... ¡Mate, mala temporada! Ni se transforma. A ver, vamos contra un retrete. ¿Creéis que me tengo que transformar en supermate? ¡Obviamente no! ¡Mate siempre ha tenido una mala temporada y siempre la tendrá! ¡Grande, mate, grande! Vamos, mate, directamente para adentro. Entra, entra ahí, entra ahí. Vamos, písale, mate, písale. Vale, creo que mate se ha quedado ahí. Estoy pisando a fondo y no subo, pero tampoco bajo. Lo cual significa, querido Skibity Toilet, que esto huele a autodestrucción. Así que, mate, ¡adelante! ¡Dios! ¡Vaya pedazo de explosión! No veo nada, no veo nada, no veo nada. ¡Madre mía, Skibity Toilet! Lo que te acaba de hacer, mate. A ver, ahora da incluso más miedo, ¿eh? Yo no sé qué prefiero, la verdad. Ah, sí, ya sé lo que prefiero. ¡A los cameramán! ¡Oh, oh, oh! No, no, no los prefiero. Pero a los aviones man, sí, ¿eh? A eso sí que los prefiero y aún me ha reventado un ala. ¡Pero tómalo! ¡Qué grandes son los aviones! Y ahora te entra por un oído. ¿Y termináis vosotros la frase? ¡Y te sale por el otro! ¡Qué grande avioncito! Y ahora, amigo, el golpe final. Directo en toda tu nariz. ¡Yeeh! ¡Yeeh! No sé ni cómo sigue en pies este avión. ¿Alguien me lo explica? Es muy sencillo. Nos colocamos y... Prepárate, amigo. Porque allá... ¡Vamos! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Toma! Nuevo corte de pelo. No mames, doña. Este no es el corte de SR7. Pues claro que no porque... Oh, no. El avión se rompió. ¡El avión se rompió! ¡Ah! Y lo que también se va a romper es el careto de este tío. Vale, falta poco para acabar con él. ¿Qué utilizamos? Uh, antes el helicóptero me ha hecho daños colaterales importantes. Pero sigo teniendo el... ¡Terranator de la noche! ¡Mitad coche! ¡Mitad animal! ¡Vamos, vamos, vamos! Desde dentro, desde dentro. Ese es mi Terranator de la noche. Que no necesita que sea de noche. Vamos, así se hace. El cuello, el retrete, los agujeros, todo. ¡Madre mía, madre mía! Así se hace Terranator de la noche. Fijaos toda la que está liando. Así se hace, amigo. La verdad es que la paliza está siendo heavy. Fijaos. Diría que está bastante destruido, pero siempre se puede destruir más. Así que... Mansión móvil. Te necesito, amigo. Vaya, vaya. Empezamos bien, empezamos bien. Venga, por favor. Ahí está. Muy bien. Mansión móvil, no digo nada. Únicamente destruye a ese pipiolo. Acaba con su vida. Y que no pueda hacer nada para evitarlo. ¡Dios, Dios, Dios! ¡No, no, no, no! ¡Los rayos! ¡No, los rayos! ¡Las eran el último vez! ¡No me han reventado la jugada! Sé que es muy graciosito Skibidi, ¿verdad? Pero lo que no sabe es que ese no es nuestro único cochazo. Tenemos más para hacerte daño, amigo. Vamos, el camión de los maderos. Seguro que le haces algo. Yo confío en ti. Venga, para el apocalipsis. Sí, un camión de maderos. Eres el elegido. Adelante. Acaba con el apocalipsis. Eh... Bueno, 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 bueno. No. Ay, ay, ay. En vista de que el camión madero no ha podido, tal vez necesitemos vehículos rápidos, raudos y veloces que puedan acabar con... ...el. Amigo, me has cansado un poco. Así que haremos esto por las malas. El camión de YouTube ya te ha explotado en la cara. Pero este... ¡Aún no! Vamos, no, 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 no. Otra vez abajo. ¿Por qué abajo? Y no arriba, y no arriba, y sí abajo. Y como siempre, toda la basura al fondo del retrete. Me encanta. En fin, amigos, diría que esto tiene una fácil solución. Y esa es ir con todo. Y cuando digo con todo, es con todo. Hipermati, adelante. Llévate por delante lo que haga falta. Pero ese esquivirito Ailet no va a sobrevivir. Dispara, dispara. A los ojos, a los ojos. ¡A los ojos, a los ojos! Vaya reventada, madre mía. Pero seguimos vivos. Dispara. Dispara, dispara, por favor. Vale, vamos, ya casi lo tenemos. Creo que necesitamos un golpe final. Algo que lo acabe de rematar. Fijaos, ya casi está... Oh, ya lo sé. Amigos, no sé vosotros, pero a mí me gustan mucho los idiomas. Por eso tengo... Este coche alemán. Esquividi, esquividi, esquividi. ¿No sobrevivías a una explosión en los vídeos? Pues a ver si sobrevives a esto. Madre mía, no. Se le está rompiendo la cara. Se le está rompiendo la cara. Bueno, esquividi, esquividi funeral, ¿eh? Me da a mí. Madre mía. Mira, por el lado bueno, moriste cagando. Una de las mejores formas de morir. Y de las más bonitas, si me lo permites. Ahora sí que tenemos a esquividi literalmente a punto de morir. Por lo tanto, llega el momento del golpe definitivo. ¿Cuál de todos estos vehículos debería dárselo? Vamos a otorgarle el placer de dar el golpe definitivo a esquividi toilet a uno de los grandes. Uno que siempre hace su misión. Uno que a todo el mundo le gusta. Porque, chicos, ¿a quién no le gusta tener una buena salchicha en la boca? Salchicha móvil, adelante. Tú serás el encargado de dar el golpe que acabe de resquebrajar a esquividi toilet. Prepárate, bicho asqueroso, porque hasta aquí has llegado. ¡Vamos! Amigos, amigos, ¿qué está pasando? Le ha entrado muy dentro, ¿verdad? Muy, muy en la garganta, ¿verdad, tal vez? Madre mía, se lía. Madre mía, se lía. Amigos, literalmente vamos a un FPS. Es lo mínimo. Lo siguiente es que me explote el PC como si esquividi toilet estuviera dentro. Y como literalmente vamos a un FPS y no puedo ni ver cómo está el juego, fijaos en cómo se ha quedado esquividi toilet en su aspecto final. Así es como está después de que hayamos utilizado nuestros coches para destruirle. Yo creo que está bastante bien y lo podemos considerar una victoria, ¿cierto? Así que, amigos, hasta aquí ha llegado el vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Si ya sabéis lo que tenéis que hacer, dejad vuestro like, suscribíos al canal y activad la campanita, por supuesto. Y no os olvidéis de poner en los comentarios a que otros monstruos, bestias, lo que sea, os gustaría que me enfrentara en Teardown. Madre mía, con esquividi toilet que se vienen muchas cositas de él, así que esténse atentos. Gracias de corazón por acompañarme. No olvidéis dejar vuestro like, suscribíos al canal y activad la campanita. Y nos veremos en la próxima con más. Adiós. Adiós.